Muy buenas tardes, son las 12 del día y esto es Ahora Noticias Express. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia invita a niñas y niños de 8 a 13 años de edad a participar en el Taller de Verano 2019, que se llevará a cabo del 13 de julio al 10 de agosto. El Taller de Verano 2019 tiene el propósito de ofrecer a los pequeños diversas actividades durante el periodo vacacional, además de fomentar una sana convivencia y adquirir nuevos aprendizajes en distintas áreas. Más sobre los requisitos e inscripciones, ingrese a la página de internet www.eventocedif.tlaxcala.gov.mx Las unidades de San Pablo del Monte, Tepetit, Tlatelardizábal y Tetlanocan fueron las ganadoras del tercer concurso estatal de prototipos y gastronómico 2019 que organizó el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado. Tras un arduo análisis del jurado calificador que recorrió las exposiciones, eligieron a los tres primeros lugares de cada categoría. El coordinador del Servicio Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario y director general del Icatlax, Florentino Domínguez Ordóñez, reconoció el entusiasmo de quienes participaron. Atletas del Centro de Desarrollo de Taekwondo de Tetla se alistan para ingresar al plano competitivo estatal y nacional. Reinaldo Racit Llerá, entrenador del lugar, indicó que después de tres años de trabajo, los primeros frutos se tendrán en los próximos días. En información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la Estrategia Nacional para Combatir y Prevenir las Adicciones, como parte del plan para atender de fondo el problema de la inseguridad y la violencia. Llamó a la población a cerrar filas para ayudar, informar y orientar a los jóvenes. Tras señalar que su gobierno trabaja para atender las causas de la violencia, entre ellas la desigualdad y el abandono de los jóvenes, indicó que antes no existía un sistema de atención al problema de la salud. Por ello, se llevó tiempo la preparación del programa. Irán pidió al Reino Unido la liberación inmediata del petrolero iraní interceptado frente a las costas de Gibraltar. La protesta fue presentada ante el embajador de Reino Unido en Teherán la noche del jueves. Las autoridades calificaron el apresamiento del barco de acto de piratería. El Grace 1 fue detenido ante sospechas de que transportaba petróleo a Siria, lo que supondría una violación de las sanciones europeas contra Damasco. Gracias por ver el video.